Tu souris, el amor sur el sol, je suis fou de toi Le désicudo me ver, guidé pa' ta voa Nache si cheregué, hey Con tu física, tu química, también tu nata mía La cerveza y tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más La cerveza y tequila y tu boca con la mía Girl, I like the way you move Come and show me what to do You can tell me that you